Música Los tres gólases fenomenales Así es lo he utilizado mucho Hola, mi nombre es Lucas, soy un miembro de Guest2guest y me encanta este sitio. Me viajo mucho y es muy conveniente de usar Guest2guest. Bueno, por un hotel, como te dan al día pronto, la habitación del hotel todo el día y entonces nos empezamos a mirar el apartamento. Claro, claro, es que eso, en plan, la trona, no sé, con una maca, una mantita para jugar en el suelo, la cuna, yo no atrope la cuna, yo dormí juntos, en plan, gel para el bebé. Bueno, no te cumplí. Gracias a Guest2guest por permitirme irme de vacaciones con mis hijos. Gracias Guest2guest por crear este tipo de relaciones con la gente. Guest2guest, gracias. Guest2guest. Muchas gracias Guest2guest. Guest2guest. Guest2guest.